No tengo ropa, carajo Ok, ok, bueno Antes que nada, bienvenidos a todos Espero se la pasen bonito Se les quiere a todos Y vamos a empezar esta nueva versión, la 1.18 Y vamos a probar a ver que tal está la 1.18 Para ver que tan guau Vamos a empezar un primer capítulo Aquí en el Minecraft Espero les guste Y este capítulo lo voy a estar subiendo a Youtube Terminándolo Lo voy a estar haciendo cada dos días Planeaba yo hacerlo Diario, pero pues realmente No voy a poder, así que vamos a tardar Unos 10 De 10 a 15 minutitos nada más En cada capítulo Para irlo subiendo tranquilamente, espero les guste Y pasenla bonito, más que nada Así que vamos a empezar Y veamos que tal Pues lo primero es conseguir madera Disculpenme si no tengo una PC Super mega genial, ¿verdad? Y se ven repámpanos Los FPS O los gráficos Pero espero les guste Les traigo este capítulo Y aquí vamos a Empezar una nueva Misión Visión con ustedes Así que vamos a probarlo Y antes que nada Vamos a intentar hacer Nuestras primeras herramientas Ok Vale, muy bien Y Me duele un poco la nariz Chavos Así que disculpen si Me escuchan por ahí El Como si estuviera yo Con un poco de piedra En la nariz Pero me duele demasiado Así que Mil disculpas muchachos Se les quiere De todo corazón Ok, no veo piedra por aquí Ah, mira, ya hay piedra Así que vamos a hacer un hacha Lo más pronto posible Para buscar igual comida Y pues vamos Agarro pues Ok, ok Dice Vale Mira, tenemos una cueva Oh, que genial Tenemos cueva Tenemos Vale Nos echamos un chocotón aquí Vamos a buscar las primeras piedras, ¿no? Mira, aquí ya encontré La primera cueva Aquí abajo de esta montaña Y vamos a ver qué tal ¿Cómo estás, Magic? ¿Qué me puedes contar, amigo? Igual, ¿y sabes qué? Y puedo venderme Lo que es Este En la 1 o 12 Pero voy a aprender Porque quiero jugar un poco También el Fortnite Ok Para Este Cumplir una promesa que hice Que es Completar el pase de batalla Porque me lo regalaron Vale Primer carbón Así que vamos bien Y pues vamos a Creo que es más arriba Aquí Aquí Y acá Ah, su onda Me siento un poco resfriado Ok Ok Jania ¿Qué haces con mi teléfono? Bueno Bueno, 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 bueno Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer nuestras primeras herramientas De Piedra Que es Así Y Claro Este ¿Por qué no? ¿Por qué quiero? ¿Por qué puedo? ¿Por qué se puede? Coronavirus No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, ya Ya me pegó De hecho Y bien feo Esa cosa pega bien feo Vale No alcancé a agarrar un Oscar Bueno No No Vale No 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 Vale No No Vale 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 Lo primero va a ser conseguir comida Y Pues ya que estamos aquí Este es grava Y pues vamos a intentar salir de aquí Porque Este se va a poner cada vez más feo Ok, desconozco un poco la versión Ok Mira, tenemos comida Dos chuletones, muy bien ¿Dónde vas? Muy bien Acá hay más, acá hay más, acá hay más Vamos, vamos Uy Mucho monte Andale Acá hay, acá hay Muy bien Vamos a intentar buscar una aldea, eh Y buscar madera Acá se nos facilita un poco el Minecraft Ya va anocheciendo ¿Ya va anocheciendo? Todavía, no me espantes Llevamos madera, llevamos Piedra Así que vamos a buscar una Una aldea A ver qué encontramos Pero al parecer no vemos ¡Claro que sí! ¡Somos ovejas! ¡Genial! Muy bien La primera ovejita Dame dos, dame dos Eso ¿Cuántas me dio? Ay carajo, necesito otra Necesito otra oveja blanca ¿Qué hay por ahí? No, lo siento Mira, una aldea ¿Qué es eso? ¿Pero qué hemos encontrado aquí? Parece una aldea Mira, una villa El hierro ahora se encuentra en las Nuevas montañas Ah, ok Gracias por decirme, viejo Y tenemos aquí una pequeña aldeita Así que vamos a investigarla Con chance de pues Ya maté las ovejitas Y vamos a encontrar una cama acá Mira, hay caballos Y pues vamos a ver qué tal ¿No? Creo que aquí Sí, hay cama Vamos a llevarnos la cama Porque la vamos a necesitar Y veamos qué tienen los aldeanos por aquí ¿Por qué te vas? ¿Tú qué? Ah, mira Canjeas chuletas Viste Ah, chuleta Vale, vale Cerdo entonces No quiero matar cerdos Bueno Bueno señores Parece ser que el día 1 Capítulo 1 Hemos encontrado una buena aldea Así que nos vamos a quedar por aquí Espero se las estén pasando bien Y nos veremos en el próximo capítulo Así que veamos qué Creo que por hoy va a estar súper bien así Vamos a intentar Sí, voy a ver Acá hay otra oveja Mira, acá hay más ovejas Qué bonito Pero pues nos tenemos que ir Ya se acabó el primer capítulo Así que Pásenla bonito Todo Se les quiere Hasta la próxima Vamos a pasar al día 2 ¿Vale? Para terminar el capítulo adecuadamente Ok Y vamos a hacer esto aquí así Este así Este así Este así Y Y Terminamos Día 2 señores Si no nos fue nada mal Tenemos un aldeano Que nos invade nuestra casa Y nuestra privacidad Aléjate Pero pues nos las pasaremos bien Espero les guste Y si realmente les gusta Regálenme su poderoso like Aquí en En la página de YouTube Y recuerden Darle mucho amor a este video Para que yo siga haciendo muchos más así ¿Vale? Pásenla bonito Así que nos vemos Hasta la próxima